contento contento por por esa cantidad de partidos por por seguir todavía jugando que es lo que a mí me gusta con lo que me preparo día a día para para tener competencia creo que es un premio al esfuerzo no que hace uno el día a día en todos los clubes que me ha tocado jugar pero muy contento ojalá pueda pasar eso esa cantidad de partidos has disfrutado el fútbol que eso sí ahora lo disfruto mucho más por por el tema de la edad por el tema de la experiencia que uno va agarrando desde el día que le toca debutar en primera división hoy me toca disfrutarlo mucho más me siento muy cómodo muy tranquilo disfrutando que lo más importante para para mí en esta etapa en estos años que tengo en el fútbol y bueno por ahí salen las cosas más fácil si por ahí uno no se da cuenta de eso no se pone a pensar no de si la gente lo recordará de la mejor manera si lo extrañará dentro de las canchas uno trata disfrutar como te dije recién de seguir jugando de seguir activo de de poder ayudar al equipo lo que más pueda tanto dentro del campo de juego como fuera y bueno después el día de mañana cuando me toque retirar o colgar los botines como decimos nosotros los zapatos que la gente lo recuerde de la mejor manera sería sería lindo pero que lo recuerde con el esfuerzo que uno hace día a día eso es importante esperemos que sí me siento bien me siento muy muy contento lo dije hace poco en una entrevista también a veces me cuesta me cuesta más la recuperación no post partido de algunos golpes del esfuerzo que hago durante el juego pero mientras pueda mientras me sienta bien de pierna con mucha fuerza y la ambición mía siga siendo grande voy a seguir jugando hasta donde alcance el día que ya no pueda o no sienta eso por respeto al fútbol y por respeto a los compañeros daré un paso al costado sí sí seguro eso estoy totalmente convencido yo entreno al máximo todos los días porque sé que en los partidos nadie te regala nada y porque va a ser de la misma manera entonces creo que eso me ha llevado a no relajarme a hacer un siempre competitivo a querer más porque en entrenamiento me fastidio me enojo cuando no me salen las cosas porque entreno como si fuera a jugar un partido de fin de semana si es un objetivo no solamente personal sino grupal de todos los que hoy estamos en el club deportivo toluca tanto jugadores cuerpo técnico directiva ustedes que están acá detrás de cámara la gente que trabaja en él en el club la gente cocina jardinero los chicos que vienen alcanza pelotas decir es es un grupo es un club es un equipo entonces creo que todos tenemos esa ilusión de poder conseguir un campeonato ojalá y osquiera se pueda dar mientras mientras esté al alcance de nosotros y podamos competir lo vamos a hacer de la mejor manera si es un lindo momento y estos momentos que tiene el fútbol hay que disfrutarlos porque no son no no sean todos los días no sean muy seguidos gracias a dios me ha tocado tener un momento más bueno que malo en los clubes que he estado entonces sí lo disfruto mucho lo disfruto muchísimo y y te exige a seguir trabajando no relajarte porque creo que el entrenamiento día a día es lo que te da después el fin de semana